Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad. La sofra del ingenio Plan de Ayala apenas inició el lunes. Se paralizó el mismo día debido a que hubo fallas en los molinos y se espera que en las próximas horas se reparen y continúe, dijo Carlos Iván Torres Morales, presidente del grupo Gidal de Producción Cañera. A una de la falla del molino número 5, a la cual la madrugada del martes le suscitó otra vería en la línea de producción, cuando el tacho número 12 le aplicaron vacío y no soportó la presión y se comprimió. El dirigente de la Unión Local de la CNC, Antonio Juárez Torres, reconoció que efectivamente tuvieron problemas, el ingenio empezó a tener fallas en el molino y dijo también que tienen caña en el batey desde el pasado fin de semana y que eso los obligó a suspender el corte y queman los campos. Torres Morales, por su parte, comentó que en el ingenio se han presentado paros simultáneos y definitivamente dejaron de moler. Aclaró que no sabe qué pudo haberle pasado al molino, pero según la factoría señalan que son fallas normales. En estos momentos no afecta a los productores en nada, simplemente se suspendieron los cortes en los campos porque en el batey se tienen más de 6.000 toneladas de caña que entraron desde el jueves pasado. Con imágenes de Sergio Campeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña Que No Pase Frío, del periódico El Mañana y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valles, Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro contra los Vipers, Histeria, Maniaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la Escuela Viper se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles versus Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno. Se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes!